Piñe es un festival, música junto al bar La, 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 la ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, cariño! ¡Vamos! Subiremos hasta el cielo sin ayuda de dinero ni cordel Bajaremos hasta el centro de la tierra sin más fuerza que los pies Subiremos más arriba y en lo puesto más abajo romperemos la barrera al que dirá No quiero perderte, 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 a ver ¡Qué caray esa gente que no opine más! No quiero perderte, perderte, perderte ¡Qué caray esa gente que no deja hablar! No quiero perderte, perderte, perderte ¡Qué caray esa gente que no opine más! No quiero perderte, perderte, perderte ¡Qué caray esa gente que no deja hablar! No quiero perderte, perderte, perderte ¡Qué caray esa gente que no opine más! No quiero perderte, 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 perderte ¡Qué caray esa gente que no opine más! No quiero perderte, 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 perderte No quiero perderte, 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 perderte ¡Qué caray esa gente que no opine más! No quiero perderte, 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 perderte Gracias.